Bien, en el vídeo anterior vimos cómo instalar GitHub Desktop y creamos un repositorio remoto, en este caso este que tengo aquí, que se llama Prueba, y lo creamos desde la terminal. En este vídeo vamos a ver cómo crearlo desde la aplicación GitHub Desktop. Para ello abro la aplicación, GitHub Desktop, voy a maximizarla para que se vea mejor, y aquí tengo los repositorios que tengo creados. Vamos a crear uno nuevo, vamos a Find nuevos repositorios. Bueno, antes de crearlo vamos a repasar las opciones, porque tendríamos que configurar esta aplicación, para ello en cuenta tendríamos que poner nuestra cuenta de GitHub y registrarlo con usuario y clave. Yo ya lo tengo registrado, como vemos aquí lo que me indica es si quiero salir o desconectar. Esto lo tendrías que hacer la primera vez. Aquí tenemos la integración con Visual Studio Code y con el Shell, que es la terminal. Aquí mi nombre y el email para Git. La apariencia, que queremos, si lo queremos en claro o en oscuro. Confirmaciones de ayuda, digamos. Y aquí en avanzado, que es lo que queremos que ocurra si hacemos algún cambio. La actualización, digamos, en background, por detrás. Si queremos usar SSH, lo recomienda. Y las notificaciones. Y esto es la ayuda de GitHub Desktop. Una vez que tengamos todo configurado, le damos a Save, como hemos visto aquí. Sobre todo, tener la cuenta de GitHub. Y una vez que lo tenemos, podemos añadir nuevos repositorios. Find nuevos repositorios. Le voy a poner pruebas 2. Esto como vemos ahora mismo, ese repositorio no lo tengo en GitHub. Ahora vamos a ver que va a aparecer por aquí. Continuamos con la aplicación. Vamos a poner aquí pruebas para el curso de Git. El directorio local. Voy a elegir otra carpeta. Esta. Ya lo tengo aquí. Inicializar con un README. Un JIT IGNORED. O lo hacemos nosotros. En este caso lo haremos nosotros. Se me ha ido. Voy otra vez a lo mismo. Pruebas 0.2. Pruebas para el curso de Git. El local space. Vamos a elegirlo otra vez. Inicializar el JIT. El JIT IGNORED lo haremos nosotros. Y aquí pongo una licencia GNU public. Creamos el repositorio. Ya lo tenemos creado. Prueba 0.2. Ahora mismo no hay nada. Y si me vengo a mi carpeta. Aquí me ha creado prueba 0.2. Como vemos tenemos un README. Lo voy a abrir con Visual Studio Code. Y le voy a cambiar el texto. Veremos que inmediatamente cuando cambie el texto. Nos aparecerá aquí. Que tenemos algún cambio. En ese. Digamos. Repositorio. Este sería el local. Y después. Veremos como. Nos aparece aquí. En el repositorio remoto. En JIT Hub. Espero que. Se abra. Visual Studio Code. Ya lo tenemos. Y aquí tenemos pruebas para curso JIT. Y vamos a poner aquí. Este es el. Primer. Cambio. Lo guardo. Y si me vengo aquí. Vemos ya. Que nos aparece. Que tenemos un cambio. En un archivo. Y que. Aquí está lo que se ha añadido. Vemos que tiene aquí. El símbolo más. Y esto es. Lo que hemos añadido. Vamos a añadir también. Otro fichero. Lo voy a añadir. Desde aquí. Un documento de texto. Primer. Fichero. Y le voy a poner. Esta. Es. Otra. Prueba. Con. JIT. HUB. Dext. Guardo el archivo. Y si nos venimos aquí. Aquí se añade. Automáticamente. Que tenemos. Este fichero también. Y nos indica aquí. El texto. Si creamos un documento HTML. Vamos aquí. En el explorador. Abro la carpeta. Y vamos a crear. Un fichero que se llame. Por ejemplo. Index. Punto HTML. Cierro el explorador. Y voy a crear. La plantilla base. La creamos. Ponemos aquí. En español. Vamos a poner aquí. Pruebas. JIT. Un h1. Pruebas. Con. JIT. Hub. Desktop. Y le ponemos un p. Probando. JIT. Hub. Ya tenemos. Nuestro documento web. Grabo. Y si nos venimos a JIT. Hub. Aquí tenemos. Que nos ha cogido también. Que hemos modificado. Este archivo. Y nos pone aquí. Todo el texto del archivo. Pues bien. Si queremos subirlo. A JIT. Hub. Y que se nos cree el repositorio. Tendría que aparecer. Pruebas. 02. Vamos a poner aquí. Primer. Commit. Al remoto. No ponemos ninguna descripción. Le damos a. Commit to main. Y nos dice. Si queremos publicarlo. JIT. Hub. Le indicamos aquí que sí. Publish. Repository. El nombre que le vamos a dar. La descripción. Y mantenerlo en privado. Le vamos a poner que no. Que sea público. Publicamos. Esto sería la primera vez. Ahora vemos al modificar que es lo que ocurre. Y ya. Nos ha subido esos cambios. Aquí podemos. Abrir. El repositorio en GitHub. Y abrir Visual Studio Code. O el explorador. Ahora mismo. Nos venimos a GitHub. Voy a actualizar. Y aquí tenemos. Prueba 02. Se nos acaba de crear. Nos lo pone aquí. Hace 22 segundos. Si le damos. Tenemos. Tenemos. Todos estos archivos. Y los archivos que hemos. Subido. Vamos. Los archivos nuevos. Como el index.html. Si le damos. Nos sale aquí. El código. Ahora voy a cambiar. Este texto. Le doy hacia atrás. Y voy a cambiar. Este texto. Vamos a poner. Cambiando. Párrafo. Cambiaríamos esa línea. Y vamos a crear otro. Con Loren Ipsum. Que es un ejemplo de texto. Para rellenar. Guardamos. Nos venimos. Y hat de texto. Y nos está indicando. Que hemos cambiado el archivo. Index.html. Y nos indica. Los cambios que hemos hecho. Vamos a poner. Añado. Párrafo. A. Index. Index. Html. Le damos. Comet. To main. Ahora ya. Como el repositorio. Está creado. Nos salta directamente. Que si lo queremos pasar. Al origen. Al origen. Que sería. Repositorio remoto. Indica que solo tenemos. Un. Comet. En local. Digamos. Esperando. A ser enviado a G-Hub. Indicamos que sí. Nos venimos a G-Hub. Pruebas. Veo como está ahora mismo. Y. Ya nos ha actualizado. La modificación. Que hemos hecho. En local. Nos indica aquí. Cuantas líneas son. Y lo que ocupa. Vuelvo atrás. Nos indica. Que el último. Comet. Es hace un minuto. Y aquí. El identificador. Del cómic. Y desde aquí. Como vimos anteriormente. Podemos bajarlo. Todo comprimido. O abrirlo directamente. Con G-Hub. De esto. O en Terminal. Copiando. De aquí. Como vimos en videos anteriores. Pues bien. Y si hiciera. Un cambio aquí. Vamos a hacerlo al revés. Y vamos a poner aquí. Cambiado. Vamos a editarlo. Y ahora sí. Vamos a poner aquí. Cambiado. Desde. Repositorio. Remoto. Ponemos aquí. Un comentario. Aceptamos. Los cambios. Vemos que es lo que tenemos aquí. Pone cambiado. En remoto. Sin embargo aquí. Tenemos el local. Y vamos a ver. Como traernos ese cambio. Desde el origen. Pues bien. Tenemos aquí. Page origin. Y nos indica. Que hay un cambio. En el origen. En remoto. De la rama. Tiene un comi. En jihack. Que no existe. En nuestra máquina. En local. Pull. Que era el comando que usábamos. Para traer de. Del repositorio remoto. Nos aparece aquí el botón. Y si. Pulsamos. Tenemos ya aceptado el cambio. En local. Nos venimos aquí. Y vemos que. Visual Studio Code. Ha actualizado. Y nos saca aquí el título nuevo. Que es cambiado desde. Repositorio remoto. Si nos venimos. A nuestra carpeta. Vemos que el index. Acaba de cambiar. Vamos a ver como quedaría. En el navegador. Y este es el cambio. Que hemos hecho. Desde el repositorio remoto. Vuelvo a jihack. Y desde aquí. Vemos. Más opciones que tenemos. Clonar un repositorio. Si le damos. Pondríamos aquí. La dirección de jihack. Para clonar. Y donde. Lo queremos clonar. El directorio local. Más opciones que tendríamos. Esto ya lo hemos visto. Para configurarlo. Aquí lo típico de. Hacer. Rehacer. O sea. Deshacer. Rehacer. Cortar. Copiar. Pegar. Seleccionar todo. Encontrar algo. Y ver los cambios. El historial. Vamos a ver. Por ejemplo. Los cambios. Ahora mismo. No tenemos nada. El historial. Pues nos viene aquí. Los cambios que hemos realizado. Nos indica. El comentario. Y los archivos. Implicados. Y las líneas que hemos cambiado. Como vemos aquí. Una lista de los repositorios que tenemos. Las ramas. Si queremos crear una nueva rama. Ir a un resumen. Entonces. La página que tenemos. Digamos la vista que teníamos anteriormente. Aquí tenemos cambios. Y el historial. Cambiar a pantalla completa. Hacer zoom. Y cambiar. A las herramientas de desarrollo. Como tenemos aquí. Voy a cerrar esto. Después pasamos al repositorio. Push. Para enviar al repositorio remoto. Pull. Para traer. Remove. Para borrarlo. Verlo en GitHub. Abrir la terminal. Mostrar en explorador. Abrir. En Visual Studio Code. Crear en GitHub. Y. Los settings. O la configuración. Digamos. Del repositorio. El remoto. Aquí tenemos. En este caso. A donde apunta el remoto. Ficheros que podríamos ignorar. Haciendo. El gignore. Como hemos visto en vídeos anteriores. Ahora mismo no lo tenemos hecho. Y la configuración de JIT. En global y local. Con mi nombre. Y el email. Que se mostrará en los cambios que voy realizando. Branch. Para crear ramas. Compararla. Mezclarla. Etcétera. Etcétera. Y comprarla en GitHub. Verla en GitHub. Y crear. El pool. En GitHub. Y aquí tenemos las ayudas. Pues bien. Con esto. Deberíamos. Continuar practicando. Te aconsejo que crees repositorio. Hagas cambio. Tanto con la terminal. Como con. La aplicación de GitHub. De esto. Que la verdad. Que nos facilita bastante. El trabajo. Y realizaciones también. Desde el remoto. Para llevar y traer. De un sitio a otro. Ver los cambios. Ver si tienes algún conflicto. Y resolverlo. Que es lo que haríamos. En un proceso. Ya de desarrollo. Aquí tenemos también. Acciones. Y opciones. Para realizar. Desde GitHub. Los proyectos. Ayuda. Seguridad. Insight. Para ver. Los cambios. Que se han hecho. Digamos. Las estadísticas. Y las configuraciones. Como vemos aquí. Podemos ver. Quien colabora. En este repositorio. Desde ahí. Daríamos permiso. Las ramas que tenemos. Acciones. El entorno. Páginas. Seguridad. Las claves. Que podemos generar. Acciones. Acciones. Etcétera. Etcétera. Todo esto. Podemos investigar. E ir probando. De todo lo que podemos realizar. Desde GitHub. Pues hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero sea útil. No olvides compartir. Practicar. Y espero verte. En el próximo vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.